Más de 300 mil almas lo han acompañado en esta gira, desde Argentina, pasando por Brasil, Chile o Costa Rica. 60 mil personas lo vieron en el mexicano Foro Sol. Sí, la gira La Música No Se Toca de Alejandro Sanz ha sido todo un éxito en América Latina y Estados Unidos y ahora vuelve a su país natal, España. Y me siento muy orgulloso de ser de aquí y de llevar y cuando voy a cantar a Estados Unidos o cualquier sitio, los titulares pongan al cantante español, ¿no? Pues a mí me produce orgullo, claro que sí. 20 conciertos por toda la geografía del país ibérico que comenzará el 29 de mayo en Barcelona. Sanz lleva a España con él. Bueno, soy, quiera o no quiera, o sea, España va conmigo donde voy. El artista español más laureado de la historia de los premios Grammy Latinos vuelve hacia los escenarios de su país natal en una gira que se prolongará hasta el 11 de agosto.